¿Qué es el verano sin la playa? ¿Y qué es la playa sin un buen par de shorts? No te quieres parecer a este tipo cuando vayas a la playa este verano, así que hemos escogido los 5 shorts para la playa en este verano 2020. ¡Vamos! ¿Qué es lo que necesita un short de playa? Especialmente son tres las cosas que tienes que mirar antes de escoger un short de playa. Número uno es la longitud del short. Si empiezas en lo que entra, no debe exceder las 7 pulgadas y no debe ser más corto que las 4 pulgadas. Estamos hablando de confort, entonces necesitas una buena longitud para poderte sentirte cómodo durante el día. Para la cintura deberías escoger lo que son los cordones, no necesariamente los botones o los zippers que te pueden hacer daño mientras estás nadando. Entonces escoger mejor los cordones que son más fáciles de abrir, etc. Y para el estilo hemos tenido un año muy difícil y lo que queremos es ayudar al espíritu de lo que es la época del verano y queremos buscar estilos que sean artísticos, abstractos. No queremos que parezca que dibujo a un niño de 3 años en tus shorts o tampoco vamos a robarle los murales de la abuela. Nada de eso, pero sí queremos un buen toque de artístico, un buen toque de abstracto. Entonces para nuestra primera opción hemos escogido Topman. De Topman viene la submarca considerado que es una submarca que se especializa en la ropa que viene de los reciclajes, de las botellas, de los textiles que van a mal uso. Entonces este short que tenemos aquí se llama Considered Animal Print. Tiene un toque de animal, de tigre con los colores morado y anaranjado. Y honestamente esto se lo puede utilizar con una camiseta negra. No necesariamente los tienes que utilizar para irte a la playa y meterte en ella. También las puedes utilizar para ir a la ciudad, salir al bar con una chica tranquilamente. Las puedes poner con una camisa, las puedes poner con un polo negro, unas zapatillas y te queda excelente. Así que el toque de esta compañía considerada es como conservar los recursos naturales, lo cual viene bien para estos años que uno debe buscar marcas que son sostenibles para el medio ambiente. Y este otro short que es la segunda opción es el Tiki. Animal Print Shorts. Es de la misma marca Topmen, pero esto está a $21 y se llama Tiki Print Swim Short. Es un estilo diseñado para la playa con un toque de blanco con negro y es bien bonito, puede ir con una pia souhaite blanca o negra. Puede ir con un polo negro o blanco y queda excelente con un lindo par de zapatillas al igual que un enserio aunque no esté bajo en la su marca está igual se concentra en lo que es el reciclaje de los materiales con las botellas al igual que los textiles y los utiliza para hacer nuevas fibras para el uso de lo que es la producción de estos nuevos productos como shorts de material reciclado rehusado la tercera opción es de la marca considerado que es nuestra última opción de lo que son top man y es un toque abstracto es como abstracto camuflaje a 30 dólares creo que es una opción excelente entre el negro el toque de verde se ve bien bonito y creo que estas opciones que hemos escogido podemos ser utilizadas desde el niño de 14 al señor de 80 necesariamente necesitas tener una edad no lo que sí estar como propenso a tratar nuevos estilos y estos que hemos escogido aquí viene bien para cualquier edad así que también revisan los nuestra cuarta y nuestra quinta son esos esos design este primera es un short blanco con negro el color blanco en este short es bien brillante a 19 dólares diría que prácticamente está regalado pero lo que es diferente de este short a los anteriores es que es un poco más corto estamos hablando estamos hablando de lo que es 4 más o menos 4 pulgadas de la parte de adentro como le digo esta compañía igual ha puesto sus esfuerzos en diseñar productos que no necesariamente necesitan textiles nuevos sino estos son rehusables de los plásticos de las botellas de los textiles que hechas a los desechos ellos los rehusan los queman y lo convierte en nuevas fibras para ser utilizadas en lo que es un poliéster reciclado en nuestra quinta opción es de shortla es un lavado en ácido más o menos de el color burgoña y es como un toque de denim más o menos pero lo bonito de él es que no tiene nada de denim es igual del mismo material que habíamos hablado de los shorts anteriores pero se siente muy cómodo al tu estar nadando al estar en la ciudad tu puedes ponerte esta con una polo negra una camiseta negra camisa negra incluso y puedes caminar por la ciudad tranquilamente ir a un bar y no se vería raro y si quieres ir al bosque te vas al bosque y te metes en la profundidad del bosque pero vas con burgoña ha sido lavado así que son diferentes estilos muy bonitos abstractos unos otros de un color lavado tipo denim y muchos colores y como les digo no importa la edad puede ser de 12 años a un mayor de 80 años pero lo que sí se puede probar diferentes estilos para esta temporada así que eso ha sido nuestras top 5 para lo que es los shorts para baño para la playa en este 2020 y pues muchas gracias por ver mis vídeos en este próximo vez vamos a hacer un giveaway así que estén atentos y también una sorpresa especial así que gracias por ver mis vídeos honestamente para mí es muy especial y pues muy agradecido y de todo corazón les agradezco aquí dejo mi página de instagram aquí está la campanita así que peguen esa campanita para que puedan ver mis vídeos y pues gracias y como siempre calmado y a vestirse a fuego aquí y y